Buenas tardes, en esta semana he estado pensando mucho sobre mi tapa en el filial del Málaga y como que el grupo de amigos consiguió todo lo que nadie esperaba de ellos. Llegamos al fútbol profesional y a partir de entonces nuestras carreras se aceleraron. Yo estoy muy satisfecho como fue la mía, pero ya nada pareció aquel premio. El fútbol profesional siempre está marcado por las expectativas y aunque uno está dentro de un vestuario y sabe la verdad de las cosas nunca participa en el diseño de lo que puede o se quiere conseguir. Y así fui quemando tapas. A veces era yo el que pensaba que el club no cumplía mis expectativas y a veces era el club el que pensaba que se merecía un lateral derecho mejor. Pasado el tiempo eso ya da igual. Puedo volver a todos esos lugares y saludar a aquellos profesionales. Algunas cosas que parecían montañas con el tiempo se quedaron en anécdota. Y queda el reconocimiento mutuo de la gente que trabajó con honradeza y por el bien común a mi lado. Pero bien, esa etapa se acaba. En estos días pensé mucho sobre lo que tenía que decir hoy. Pero la cosa, como contaba antes, es sencilla. Soy el máximo responsable de la parcela deportiva y es lo que hay. El fútbol es así. Siempre he pensado que… Siempre me ha pensado la responsabilidad. Pero a veces, cuando creí que debía dar un paso al lado por esa responsabilidad, me convencieron desde el club que el compromiso era quedarse y ayudar. Y así lo hice. El club me pidió que hiciera un esfuerzo, que hiciera el mercado. Y ahora el club piensa que es el momento de separar nuestros caminos. Hasta hoy, no he dejado de pensar ni un solo minuto en mi trabajo, en mi cometido como director deportivo. Pero terminado el mercado de fichajes, llega el momento de decir adiós, para que el Málaga siga con líneas de trabajo diferentes y pueda ilusionarse mirando el futuro, de otra manera. Momento para que el que me suceda, o los que no sucedan, puedan planificar los siguientes mercados con tiempo para realizar un buen trabajo y asentar unas nuevas bases deportivas. Asumo, por supuesto, mi parte de responsabilidad, mis aciertos y, sobre todo, mis errores. me gustaría dejar claro que siempre fueron pensando por el bien del club Desde el primer día hasta el último, he sido yo. Fiel, honesto, sincero y comprometido. Y, sobre todo, leal. Para mí, la lealtad es un lazo que no se puede romper jamás. Ha sido traño sin tregua, de montaña rusa. En la que he visto salían muchos compañeros de manera injusta, pero necesaria para el club. Y donde también he visto nacer a este club de nuevo y tener que reinventarse cada año en un contexto muy complicado con una administración judicial. Me voy, como siempre he salido del Málaga. Aunque esta vez sí que me despido. He podido despedirme. En las otras ocasiones no he podido despedirme. Y desde que llegué al club, en infantiles, lo hago sin rencores, sin reproches. Agradecido por una oportunidad que posiblemente en otra coyuntura no hubiese tenido. Gracias a todos los trabajadores del club. Citarlo a todo es imposible. Pero para mí venir aquí a trabajar en los días más difíciles ha sido muy fácil. Gracias a todos vosotros. Han sido muchas horas, muchos días y muchas noches luchando. Solo nosotros sabemos lo que hemos pasado en estos tres años. Gracias a los jugadores y a los técnicos. Sigo confiando en usted al 100%. Sé que lo vais a conseguir. Y quedadlo con lo que hemos hablado hoy. Gracias también a la prensa. A lo largo de estos tres años he sentido apoyo y respeto. Y he entendido la mayoría de las críticas. Es parte del juego y va a mi cargo. Gracias a la afición. Es verdad que ahora no es nuestro mejor momento. Pero os quiero dar la gracia infinita a todos los malaguistas de corazón que en todo momento nos habéis apoyado de manera incansable en las buenas y en las malas que últimamente desgraciadamente ha sido mucha. Ha sido un honor y un privilegio poder representar Málaga. Os aseguro que he tratado de ser el mejor director deportivo posible. Os pido perdón. Si alguna vez habéis entendido de que no estuve a la altura y sobre todo os pido que unáis en torno al equipo. Por favor, en vuestras gargantas y en vuestras palmas está el camino. Gracias. y por último a mi familia. Gracias. Solo ustedes sabéis lo que he pasado y lo que siento. Tengo un hijo de cuatro años que no lo he visto. Me he dedicado de forma plena y exclusiva al Málaga. Os habéis desatendido y ahora es tiempo de estar con ustedes. desearles fuerza y suerte a los que lleguen al club en las próximas fechas y también a los que siguen. cuando me recupere volveré a la Rosaleda. Os deseo todo lo mejor de corazón. Gracias. 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 Gracias.